Hola amigos, ¿cómo están? Desde aquí las instalaciones de Pío Tres Remolques y con la compañía de el pequeño Charlie, les traemos la review de un nuevo foot trailer. En esta oportunidad se trata de un modelo Deluxe 3016. Como nuestros seguidores deben conocer, el 3016 nos indica el tamaño del furgón. Tenemos 3 metros de largo por 1 metro 60 de ancho. Este remolque está fabricado con características propias de acabados y equipamientos de nuestra línea Deluxe. Aunque en realidad podemos hacer una combinación entre todas nuestras líneas para ofrecerles el remolque que se adecue a su necesidad y presupuesto. Vamos a detallar un poquito el acabado y el equipamiento. Partimos de acá, de la parte delantera en donde tenemos este compartimento que es para para los balones de gas. Dentro vamos a encontrar la válvula para el gas y la manguera. Es una conexión bastante sencilla pero trabaja muy bien. Tenemos acá la rueda jockey, el acople, el cable para las luces posteriores, los faros posteriores. Saludos, 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 saludos. Tenemos acá unos perfiles en todo el marco de aluminio, es decorativo con aluminio estriado, llantas, aro 13, nuevas lógicamente. Tenemos el guardafango metálico, bastante resistente, duradero. Acá están los niveladores para estabilizar, los faros posteriores, la toma de corriente, la puerta de ingreso con su respectiva chapa y nuestro llavero de Tío Trek. En la parte de atención, la parte principal, contamos con una ventanilla de caja. Tenemos una barra rebatible, acero inoxidable, la ventana frontal de atención con luminaria y este es el frente, ¿no? Un excelente acabado, muy atractivo a la vista, cosa que sus clientes van a querer acercarse y poder consumir, ¿no? Vamos a ver un poco la parte interior. Ingresamos. Este tiene un acabado y un equipamiento muy interesante. tenemos mesas de acero, 100% acero inoxidable, calidad 304. Esta es la mesa para despacho con un subnivel y la mesa de trabajo. Acá tenemos el lavadero, un tanque para agua, 20 litros de capacidad con su respectiva grifería. Tenemos acá una repisa, muy útil. Este es el módulo de cocina que equipa este food trailer. es un equipo de mesa fabricado por nosotros que cuenta con una freidora de papas, freidora en general, convencional, con dos calastillas, una plancha y una hornilla de alta presión. Todo este módulo fabricado con acero inoxidable. Tenemos una campana decorativa aquí, un ducto de salida y el contraplacado es toda la parte alta del remorque, el área de trabajo. Como podemos ver, esta también es la mesa para caja. Por acá es el cobro y el cajón para guardar el efectivo. Esta es la caja de llaves, la luminaria, en este caso es un fabricante hermético doble, muy funcional y alumbra muy bien. Ahorita estamos de día, estamos filmando de día y miren cómo ilumina. Una muy buena iluminación. Vamos a mirar nuevamente desde el exterior. Este es nuestro remolque modelo Piotrek básico, perdón, Piotrek Deluxe 3016. Como ustedes ya conocen también, podemos fabricar el food trailer de acuerdo a su necesidad y requerimiento, además de su presupuesto. Siempre manteniendo la calidad y garantía de Piotrek. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Ya saben, compartan este video, comenten, denos like si lo merecemos para ustedes y para cualquier consulta nos ubican en el Facebook. También estamos en YouTube. Por inbox del Facebook nos pueden escribir y también nos pueden llamar al 986-303-551. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Despídete, despídete, Charlie. Adiós. Gracias.